Hicieron exactamente lo que necesitamos, tres goles, tres oportunidades, entonces perfecto. It was great, fantastic. Estuvo super bien, mostramos con Holanda que teníamos poder, en comité, ganar el Mundial. No lo hicimos, pero mostramos que contra Brasil igual, contra México. Prefiero primero, pero tercero está bien. Nosotros como colonia holandesa acá en Chile, de terminar y cerrar el Mundial 2014, de esta manera, ganando, de la manera de bronce, es fantástico, fantástico. El pacto donde se juntaron estos naranjas estuvo siempre lleno. Antes de empezar el partido ya estaban animando el ambiente, aunque no eran los únicos. También había infiltrados. Un argentino que viene a proteger por un naranja. ¿Y la chileña? ¿En qué te ganaron? Yo argentino, por supuesto, claro, para terminar de humillar a Brasil. ¿Y mañana? ¿Cómo estamos preparando? Creo que bien, pero va a ser muy difícil. Brasileños y holandeses que vieron este partido lejos de casa, con sensaciones muy distintas. Unos pasando la pena con Caipirinha, otros brindando con espumosas cervezas. Muy bien, aquí estamos palpitando y habiendo concluido la definición por el tercer puesto. Gracias.